En la noche de ayer, yo me voy a vivir a la casa, como de costumbre, y me atracaron con la entrada de la Villa Olímpica. Yo cruzo el semáforo para cruzar, entro por la calle que va, la principal, que va hacia la Villa Olímpica, que vivo en Las Abielas. Y hay dos individuos, me despojaron de la cartera, con un arma de fuego, un muchacho hasta me dio una galleta. ¿Te golpeó? Sí, no me llevaron a la pasola porque alguien se dio cuenta en el momento que me estaban atracando y me socorrió. ¿Qué te dijo en ese momento? Que me diera todo, me diera a la pasola. ¿Tenieron las cosas? Dos personas. ¿Cómo a cuándo pasó eso? Como a las 7 y 55 de la noche. ¿En qué ellos han dado? En un Crichton o Feni Azul, no sé. ¿Tú pudiste? En negro, perfecto. ¿Tú pudiste verle, pudiste verle un cuchillo? Sí, una pistola. ¿Has identificado a él? Yo sí, puedo, si lo veo en la calle, puedo identificar a él. ¿En ese momento, qué puede tú decir, no hay lo que tú viviste, qué sentiste, qué quisiste hacer? Miedo, yo sentí muchísimo miedo. Inmediatamente él se desmontó del motor, no digo más nada, solamente me dijo desmontaste y me dio de este lado. ¿Son recueños los atracos en esa zona? Ah, sí, porque no hay luz, está muy oscuro. ¿Cuánto eran los atracos? Dos. ¿Qué pediría a las autoridades en el caso? Nada, que pongan por lo menos una bombilla y que los patrullas sean más frecuentes por esa zona, porque es muy oscuro. ¿Qué tú haces, chica? ¿A qué tú te ayudas? Yo soy cajera. ¿Cajera de qué? En Master Pollo Wisp.